Y para mis abuelitas, Eneddy Rodríguez y Emilia Junco, quiero mucho. Obedece a tu mamá, Obedece a tu papá, Obedece al Señor que te trae la bendición. Obedece a tu mamá, Obedece a tu papá, Obedece al Señor larga vida te dará. Obedece a tu papá, Obedece a tu mamá, Aleluya. Y en la consola, Junco, Restore. En los teclados, Manuel Rodríguez, El Profesor. Obedece al Señor larga vida te dará, Obedece al Señor que te trae la bendición. Y en la consola, Junco, Restore.